Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos jugando al It's Come Enemy Within, este es el episodio número 14 y estamos pendientes de una misión del consejo Así de claro, vamos a ir, amigos en los bajos fondos, llevamos a los que tenemos, no podemos hacer nada más A que sí, iniciar misión, a ver qué tal, porque realmente no sé, no sé, me parece que me suena a esta misión, me suena a esta misión Vamos a verlo Contacto visual con el lugar de la misión, bajando Nos dirigimos a China en la próxima operación Vale, ya me acuerdo de esta misión, la hicimos en el nivel normal en el Enemy and Now Iniciar misión, la cual, oye, no fue nada fácil Bueno, tampoco muy difícil, pero nada fácil Este es el pesado tan bueno que me dieron y... Debéis de ser mis contactos Nadie con miedo a las represalias haría una entrada así No dista tanto de asesinar a un hombre No tardarán en reparar en mi ausencia Sobre todo porque llevo esta cosa encima Si me lleváis con vosotros, será toda vuestra Es nuestro hombre y parece que lleva el material consigo Tenemos que asegurarnos de que llegue al punto de extracción sano y salvo Sus antiguos jefes, por no mencionar a los invasores, le estarán buscando Objetivo actualizado Vale, tengo que ir hasta ahí Parece que no es difícil llegar hasta ahí Eso es lo gracioso, ¿no? No parece difícil Pero ya veremos Guardia Yo te asalto por aquí En guardia Francotirador Francotirador Vamos a avanzarlos Voy a colocar este aquí No, tú para acá No está en guardia pero yo creo que Vale, y el otro lo avanza hasta aquí Allá voy Creo que es un buen sitio por si viene por aquí alguien No sé de dónde sacó esto mi jefe Pero escuchó muchas ofertas de compradores potenciales Sin importarle sus intenciones Strike 1 Se acerca una oleada de enemigos a su ubicación Cuidado Estamos en guardia Con muchos ¿En serio? ¿Se ha debido de poner ahí al lado mío? Y en guardia Vale, uno menos ¿En serio no tiene? Vale, este sí 67% Yo creo que acierta Vale, 77% Eso es por El tema genético Que cuando fallas te da un 10% de Más de acierto Bien Lo voy a llevar aquí Vosotros en guardia Los acoteladores se van a quedar ahí El trabajo en sí parecía fácil No había más que llevar el equipo Al lugar designado A la orden, comandante Yo no sé por dónde van a venir No sé si siempre en esta misión Pasa lo mismo O Te vi de enemigos diferentes Lo podría haber acercado Un poquito más allí Aquí ya está bien Y tú también Aquí en guardia Por si aparece alguno Econ oportunista Increíble Vamos a mover primero Los de asalto Allá voy Contacto Aquí un enemigo El disparo lo debe de tener Un cliente 4% Oye, no está nada malo Pero yo creo que el francoterador Sí que por la dar Está ahí Pero cuando vi el dispositivo Empecé a temer por las consecuencias De nuestra participación Empieza la fiesta A ver Vale Digo No tiene disparo 81% Yo creo que le da Vale Perfecto Vamos a mover esta aquí A la orden comandante Guardia Tú Móvete aquí Me falta el médico Que va a venir por este lado Por si acaso Por aquí hay algo Por aquí arriba También se puede ir Cuidado Vamos a ver Vamos a ver No se ha movido nadie No sé si irá avanzando Voy a acercar ahora A los francotiradores Me voy a poner aquí Voy a resguardarse No Con la pistola Con la pistola Que se pone en guardia Oye Y si aparece algo Que pueda matar con pistola Bueno Matarlo Durante mi vida he cruzado Muchas líneas rojas Pero ahora tenemos Un enemigo en común Muy bien Voy hacia ese lugar Con la pistola En guardia Esto aquí En guardia también Cuenta aquí Que yo creo que ahí Estará bien Cubierto Agacha la cabeza Como siempre Y Lo voy a pasar aquí Vale Atención comandante Tenemos un contacto intermitente Es algo Diferente A los demás Bueno Una crisálida Que bien No Ahí va a decir Todos los que están en guardia Ninguno la ha visto Bueno Al final Alguien ha acertado Daño negativo La crisálida Hay que Destruirla Enseguida Que la veamos Para que si vamos A poner aquí De igual la cobertura Que te pongas Contra la crisálida Vale Uno que lo ve 27% No No tengo Guardia Guardia Voy hacia allá Si no la ve Que se ponga en guardia Tú quédate aquí Por si acaso Aceptar Vamos a ver La crisálida Acordaros que se mueve mucho El primero en verla Falla Estaba claro Por lo más A ver Tú lo tienes cerca Vamos hombre Fallado Fallado Blanco fallado Bueno Lo han visto todos Y Vale Por fin El flancotirador Le ha dado Gracias a Dios Yo creía que todo el mundo Iba a fallar Hombre yo creo que este No tiene Más que Fácil Perfecto Tú quédate aquí Después te moveremos Aún no Vamos a avanzar un poco Te voy a avanzar hasta aquí Vaya hacia ese lugar No le quedan muchos disparos Pero bueno Para tener un poquitín más De cobertura Ya miraremos Si recargamos A este Lo voy a poner aquí En esta esquina Para ver mejor Encima está en alto La verdad Afirmativo Vale Ahí estamos En guardia Y tú Vete corriendo hasta aquí No Vete corriendo hasta aquí Fuerzas enemigas En su dirección Strike 1 Prepárense Es que lo sabía Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver 1 está muerto Blanco fallado La próxima vez Le doy Sin munición Sin cargas Marchando Y que salga en guardia Recarga Vamos a coger Al manco tirador No lo ve Este tampoco Afirmativo Con la pistola Aquí en guardia No, tú No te muevas Tiene disparo Correr y disparar Por ellos Voy a ir hasta aquí Como ya he capturado Uno de estos Voy a matarlo Directamente Muerto Ya no puedo disparar Vale Entonces No hay nadie por aquí Entonces Puedo moverlo Llegar Y terminar la misión Vale Perfecto Oye Pues al final No ha salido tan mal Estoy vivo Pero la vida que conocía Ya no existe Es curioso Que mi vida Tome este inesperado rumbo He dado la espalda A viejos amigos Para derrotar Al enemigo común El dispositivo Y el contacto Están a salvo Vuelvan al cuartel Para informar Bueno Voy a darle a continuar Un poquitín siniestro ¿No? El chico Esto Un poquitín bastante Siniestro La verdad Bueno Misión Bastante Bien acabada Me ha gustado Mucho Sinceramente Me ha gustado Muchísimo Una actuación ejemplar Esperemos que todas Estas operaciones Vayan igual de bien La verdad Es que si Se ha ido bastante bien Bueno Médico militar Por fin Por fin Un médico militar El reflejo Del relámpago Nos va a ir Muy bien Perfil bajo Zona peligrosa O granadero Prefiero llevar Dos granadas Sinceramente Creo que si Creo que los irá mejor Expulsar Me gusta mucho Para que Alejara a alguien Y que no nos flanquee Escáner de batalla Continuar Y tengo Nuevas medallas Que conceder Recuerde Estaremos Observando Cuartel Ahora pensando aquí Puntas de hierro O nuevo colega Tengo bastante dinero Tengo poco Va a pasar Vas a tener Todo esto Sí señor Vale Medallas Tengo una Esta Me daba Más 5 De puntería En enemigos Totalmente Conviertos Para conceder Medalla Este es bueno Asalto Pesada Prefiero La pesada Ah El tipo sinistro Se ha apuntado Con nosotros Oye Bien recibido Bien hecho Chaval Ahí Así me gusta Si somos los mejores Hombre Vale Pues Viendo esto Vamos a ir un momento A A la situación Visitar el mercado gris Vamos a conseguir Algo más de dinero Porque Creo que Tener tantas Cosas No nos sirve De nada Y no puedo Vender Nada más Vale Lo interesante De hacer esto Es darle a vender 50 créditos Son 50 créditos 129 Ingeniería Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Nos faltan ingenieros Dios mío Vamos a ver Un segundo Construir instalaciones Tres días Tres días Tres días Vale A ver si llegamos Al septoide Bien Ja 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 ¿Y cómo ha ido Doctora? Mejor de lo esperado Antes de que Pereciera la criatura Pude extraerle Nueva información ¿Me está diciendo Que esa cosa Habló con usted? No exactamente Pero cuando se tiene Acceso al cerebro De una criatura Es posible discernir Ciertos patrones Imágenes y pensamientos Recientes ¿Y en qué estaba pensando Nuestro amigo exactamente? Esta imagen Apareció varias veces En los patrones De pensamiento De la criatura Durante el procedimiento Ya nos hemos encontrado Con esa cosa Doctora Dudo mucho Que esta sea La gran novedad Que Y Había una conexión neural En la mente de la criatura Entre esta imagen Y esta Le ha callado la boca Esa cosa que desapareció De pronto Cuando abatimos Nuestro primer ovni Y déjeme adivinarlo Usted querrá también Juguetear con su cabeza Es la siguiente pieza Del rompecabezas Y esta vez En vez de eliminarla Sugiero que intentemos Capturarla con vida Aunque seguro que le parecerá obvio Hemos designado Flotador A este especie El equipo de investigación Prosigue sus esfuerzos Por determinar Cómo evitaron Los alienígenas Que el tejido orgánico Rechazara los componentes mecánicos Pues estos parecen funcionar En perfecta armonía Con los demás Sin comentarios Flotador Porque flota Oye es que es parísima En los tiempos de guerra Siempre hay un líder Un general Alguien que da las órdenes Estos alienígenas No pueden ser distintos La cuestión es ¿Qué clase de poder O autoridad Hace falta Para controlar Un espectro tan amplio De especies alienígenas ¿Qué incentivo tienen Para seguir con este plan? Construir Vale Vamos a ver si Termina las excavaciones Para terminar Bien Ahí estamos Excavación completa Ingeniería Construir instalaciones Aquí Generador de energía Termogenerador 200 A ver A ver A ver A ver Desde luego Que la técnica De interrogatorios De la doctora Valen Es eficiente Cuando la ves No te lo imaginas Pero esa mujer Es la peor pesadilla De un alienígena 39 O sea Nos hacen falta 71 ¿No? Vamos a intentar Vender aquí Aunque nos quedemos Con uno Aunque sea 99 Vale Vamos a hacerlo así Es que Es muy interesante Construir instalaciones Construir el termogenerador Que nos da 20 de energía Bueno Bueno Y ya Bueno Ahora Si que voy a dejar Aquí el episodio Porque llevo ya Más de 20 minutos Y aún Podremos hacer algo Antes de enviar El satélite Aunque Dentro de poco Lo enviaremos Y nada Como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo Con toda la gente Añadir los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós